Bueno, yo quiero informar al Acuerdo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la ley eléctrica fue una decisión histórica. Patriota, no queríamos hablar mucho antes de la importancia de que la Corte resolviera sobre este asunto porque sabíamos de la trascendencia. Se reparó el daño ayer, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos y aumentos en las tarifas de la luz. Por eso estoy muy contento. Ahora esas hidroeléctricas van a poder, el 3% se pasa de inmediato al 10% y con los planes que tenemos de modernización de las hidroeléctricas vamos a llegar hasta el 20% de generación de energía limpia. Claro, tres veces más que lo que producen las empresas particulares de energía limpia. Entonces avanzamos mucho, mucho. Además, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico Estado de derecho. Ahora viene la reforma constitucional, pero ya, la verdad, con lo que se logró ayer, nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer, podemos sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad. Fue por eso un triunfo. Sin embargo, tenemos también otro plan. Pero también les digo a los legisladores que lo piensen, porque se van a exhibir como traidores a la patria. Que lo piensen. No es una amenaza, ni siquiera una advertencia. Es hasta una recomendación. Sí se asumen como representantes del pueblo. Si no han internalizado de que son representantes del pueblo, o no les importa, o eso nada más lo tienen por encimita, pues contra el cinismo y el cretinismo no hay nada que hacer. No hay nada que hacer frente a la hipocresía. Pero no está de más, a nadie se le debe negar un consejo.